Bienvenidos a un nuevo directo en el canal de Yanti Hoy estamos en un nuevo directo con palestino Y vamos a ver campos Que magia eso nomas Hoy volvimos a un nuevo directo con palestino No sé, obviamente no tengo muchas palabras que más decir Porque primero que nada De que me despidan de Cobreloa Y que después un equipo no me quiera contratar Porque soy malo como en general dicen algunos Así es la cosa, no todo va a ser No todo va a ser rosas como pensaba yo No todo va a ser rosado Así que... Yo solamente juego, yo no... No simulo, yo no estoy haciendo ni oferta ni contra oferta No estoy aceptando, no estoy reyacetando Así que... Estoy solamente ahí viendo Porque... Pues hombre ahí en algún momento... Igual me quiero ir de este equipo No, no siempre voy a estar acá Y... 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 estoy arriba y estoy ganando mas como entrenador voy a ver ah voy a buscar por el lado de cons, voy a buscar por el lado de cons, vamos a ver como hace partidito estamos décimo primero tengo que ganar el regalo, me voy a buscar el carvajal de vencionado, valenzuela, rosende y viajo contreras y si voy a dejar los cambios, cambias de momento nomas, a ver como me va contra el baú 2, 5, 6, 8, 10, nada, puede terminar claramente en empate, victoria para la U, victoria para palestina pero no hemos visto mucho, cambio, cambio, amarilla, cambio, cambio, amarilla y terminó de empate, partido difícil, no se vio mucho, pero sin duda igual no estamos en un puesto bajo, entonces es lo que vemos que podemos estar muy bien posicionados y yo he tratado de buscar mi salida del club, pero aunque la contraoferta, el contrabando no me la deja ahora contra la coberloa, yo no lo juego, ustedes saben que por respeto con mi ex club, que acabo de entrenar la única de la vida de futuro no, no, no lo juego yo porque, no, no quiero, eh, me digan que soy mal entrenado, perdiendo, o, bajamos de estar décimo, a décimo cuarto lugar es un millón Voy a presentar esta oferta Fortin de Gijón Fortin de Gijón Hemos revisado el precio por Alejandro Goteva Pero lamentablemente es más de lo que estamos dispuestos a gastar Hemos enviado una oficina Una decisión difícil pero presentada, la aceptamos por 1.100.000 Pero todavía no se va No, no quiero hacer rueda de prensa Y este directivo puede terminar a 1.30 No sé si se da que hora Fortin de Gijón es sin negociación Entonces ya no tenemos a esta etapa Cubrirlo para abajo Vamos a sacar la menor Pero Normal que es Voy a recuperar la tarjeta Para que pueda ingresar también presente Para que no estén Digamos Estupendidos Para 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 un partido Que puedes medir No sé Partido complicado No sé Acá no No se puso Todavía Vamos Lamentable campaña que hago con Palestina sé por qué no me quieren yo no quiero estar en este club y no sé por qué no me quieren hallar me quieren bastante esto es por transferencia hostia hostia a cualquier lo que haya sido ganado plata ¿Vendieron a palos? Ah... Venimos a Alejandro Contrero por un nivel 100 Así que... Tendremos que... ...3 días porque se puede recuperar... ...3 días Así que... ¡Avance nomás! Rostumca Yerino... Seyerino... Ramiro Costa... ...Matea Halver... ...Contra Unión... ...No se recupera al 100 días Doctor Azel que no vive... Pe Alma. Donde se repete... Yerino deha... ...No! Deja! No! Estamos en el décimo sexto y esta no es una buena posición. O nos despiden o nos quedamos. Bien, una victoria. Décimo tercero, vamos subiendo. Valdiente barnichado, como no lo voy a ganar. Sería un bobo no ganar a Ardisha. Lo, 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 lo. Ahora sí me complico la cosa. Décimo cuarto, uff. Me importa un huevo. No, no le he disparado, pero es un capido que va a ser en la tarde. Y ahí está. Ahí la yo mismo de problemita. La nada, lo que más. Vamos, vamos, voy a saltar a la cancha. Voy a saltar a la cancha. Vamos, Melo, vamos, Melo, Watermen, Sugar, Melo. Watermen, Melo, Sugar. Ay. Por favor, tengo que ganar alguno que sea Nada, un momento, un partido que analizamos No, hay mucho Un gol, bien, sagredo Uff No derrotan Vara y la corneta en la corna Ah, ah, disculpen, disculpen, decimo quinto Golista, la golpe conce Tres puntos nada Empata uno Por que son tan males que se expulsan a ellos Tendré que arreglar yo mismo el problemita Más en la campo, roja, ilusión Saber, verá, no tengo Más en estos Suplentes Más en un poco avanzado Veo que Valencia un poco avanzado Tendré que ingresar Tendré que ingresar Tendré que ingresar Tendré que irla también Y por Valencia Suela Tendré que irla Me voy a tener que dejar un momento Hacer la fumación Y algo que pueda Hacernos ganar A San Marco Para poder ganar partidos A San Marco Hay que mover un poco Mover unos puntos importantes Ya, bien Vamos, vamos, vamos decimos un cuarto y ya me estamos metiendo que lento esto, que lento vamos a bajar de nuevo trata de llenar el empate no, 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 va a seguir estiamos bien vamos para destino Walter Walter Masolati ah si no ganarle la Odecon se seria tonto ahora es mal beca no, no es la colista hay que ganarle ahora si no le gano es que soy un tonto no soy bueno que no es bueno es pues también ay no es mal hay que ganarle ah 40 y ah empate pasamos segundo tiempo bajado suring gol se golpea la Odecon empate bien bien la vuelta empate a uno estamos decimos sexto tenemos que mover mas piezas no más hubo que subir un poco mas de posiciones ahhh vamos 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 bien victoria vamos vamos hicimos tercero bien 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 que ahora tenemos que quitar noveno esta lo que dios que era derrota Diosito, ¿por qué me castiga? Estamos arriba de coberlo, a ver, no quiero atar. Ahora hago los cambios, espérenme. Chauer está lesionado. Campo. Valencia por Cantillana. Sirva por Valenzuela. Ahí está. ¿Dónde está el otro lanero? Un gran cubero. Voy a ir ahí. Vamos, vamos, palestino. Tengo que ganarse los partidos ahora. Anderson. Lina P... No. No, no. 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 Dice, el nombre aconsejo y quiero reconocer todo el trabajo y decisión que le entrepas a ti. Sabemos que has tenido mucha presión y especulación por parte de los medios y queremos asegurar que nos faltamos para que continúes con el trabajo. Mucha suerte. Bueno, me quieren soltar. Quiero irme. En este momento me podré ir de aquí. Ya, ya no puedo irme de acá. Por favor, quiero volver a Cobreloa. Ah, quiero volver al norte. Ya con gran desempeño. No, no voy a volver al norte, por favor. Quiero volver al norte. Que acá en Santiago como que, o sea, yo no estoy en Santiago, pero en juego. Estando acá en Santiago en, ah. Ah. Por supuesto, es 5 millones de llaves. No es mucho tampoco. Por favor. Quieres buscar trabajo. No, no quiero ir de chile. Quiero ir a un equipo. E замbe. No, no quiero. Pues que no voy a abrir. Quiero ir. Quiero ir. ay ko creo malayac malayac malicien malicien Por favor, quiero ganar este partido, quiero ganar, quiero hacer algo bueno, algo bueno de esto es irme, quiero irme de acá, por favor, es una factura de club, sé que en algún momento vamos a tener que escribir, ah, ahora es por terca, ah, 2014, 2015, 2015, llevo 2 años para escribir, un año y medio en Cobreloa, ah, que momento me voy a pedirme el club, avanzo, ah, wey, pero, no, ni dango así acá no, de acá no se va, rechazar, no se va, no se va, rechazar, no me avente, Ni al Red Bull Ni al Hull Ala Ni al Hull te vas No, no, no seré tonto No seré tonto Ah, por favor Me bajé el put Ah Seré tonto No, rellazo No, pero si yo estoy rellazando El precio que tiene Oye, rellazo A ver, está a rellazar No quería vender Más imusión que voy a pedir Dulu Si todo sigue de etapa Y dan goles de estrella Aaaa, ahora hay que ver por mira Melo, 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 reyashu Del Betis A campos No, reyashu ya perdió un defensa y no quiero perder otro No, 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 no Cuando me voy a poder ir de palestino creer en mi equipo Bueno Ya fue grango así 8 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 se devuelve Matias, se devuelve Matias donde estas Virangoshi Virangoshi donde esta Virangoshi donde esta Virangoshi Matias Virangoshi ahi esta vamos a agregar a mis adversidad se fue Chicago Fire a Estados Unidos no 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 ven valencia valencia mida valencia la media vuelta de valencia que mira con elegancia al centro se da la vuelta de que a guajardo el balón mira de que a palestino el balón ni carvajal que tiene que mirar el área carvajal que juega por dentro guajardo que mira el área Guajardo Que se equivoca Y la maneja en una cadera Y la maneja Hernández Hernández Cana Sepúlveda A buscarse para un palestino Le queda En una cadera El centro que llega Justo al defensor Tira esquina Viene Bravo En el centro de Bravo Cabezazo arriba A las manos de Arigomelo Porque Melo se equivoca Y quiera recuperar rápidamente Palestino El remate Hasta va a ser capaz de susto El palestino Tino Viene palestino Bajamondes 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 Viene por aquí Y va por allá Viene por aquí Y va por allá Bajamondes Y va Y va Y va Y va al centro Cuidado Bajamondes Porque se acaba Corriendo Palestino Guajardo Sagredo La media vuelta Bajamondes Guajardo La maneja Palestino Que la perdía Pero la recupera Buscan a Guajardo Guajardo Que mira el área Mirosa Entró Padezazo Bajamondes Uy Se culló En la barra De palestino Uy Era 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 Lula Cero Caía La primera Juega peligrosa Del encuentro Torre Contra Pineda Pineda Que miró El centro Se entró Horne Tiro esquina Es el árbitro Láser Vibrabo Marcas apretadas El centro Que le queda Palestino Trataba De salir Balón Trabado Le queda En una Calera Calera Viene Calera 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 Ve mirar El centro Fue para atrás Fue para hacia adelante La Zapa Palastino Ay Ay Viene Bamundes Pineda Ok Se fue por dentro Pineda Bamundes Bamundes Y el centro Le saca Para el Zagredo Era Zagredo Llega Giovini Revienta Giovini Arriba Ahí va Palestino Salva El Ancado Ministro Libre Para Palestino Lanaro Permanezca Palestino Joga por dentro Por fuera Intentaba Bien Hernández Viene Ojo Queda bien Utilidad Jugada Bravo Bravo Para Hernández Sepúlveda Toca Atrás Fue Rematar De lejos Juan Por dentro Peligrosa Jugada Palo Gol Gol Por un niño De la acalera Michael Seba Y el 1 a 0 Para un niño Deporto Un niño De la acalera Por el cementero Y la maneja Guajardo Guajardo Que ya no De costado Viene Sabredo Sabredo Y el centro Intentaba Jugando De un caquito Remate Remate Jovini Cuando hay 4 minutos Más Era buena La de Palestino Gran Contraataque Pajaro Que no se lo cree Ay 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 En el centro Rat de piso Ah Mi grana 3-0 Gana Católica Ay Ni un lencho Así que ganaba Va a ser Gana Católica Vamos a segundo tiempo Pineda Sepúlveda Bravo Vamos La maneja Una calera La ene La calera Vamos 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 Ya tiene La juega Por dentro Se equivoca La saca Remate Ay 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 Melo Lanaro Escudero Maneja Palestino Carvajal Rapidísimo El habilidoso Carvajal Pierde el balón Carvajal La recupera Viene Silva Corred Campo detrás Silva Contra Campo Campo Primero Saque Ana Primera calera Revenil Viene Suazo Fernández Suazo 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 Farias Suazo Que mira Centro La saca Guajardo Viene Valenzuela Viene César Valenzuela Viene Valenzuela 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 Aquí a Guajardo Guajardo Para Valenzuela 56 minutos Y ahora aquí Lo hará una razón De La pierde Rosén No pensé que anda Pero para Palestino Valenzuela Se va a Bravo Ingresa Veas Ay 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 Ojo Viene Rosén De El centro Guajardo El cabezazo Peligroso Puede haber caído El empate Para el cuadro Club Palestino Lo saca De emergencia Tiene que reventar Se agarra Nomás Palestino Ojo Que juegan Hacia atrás El centro Saque Arco Saca Melo Cuatro Melo Sugar Tiene Campos Vamos para Valenzuela Valenzuela Para Carabajal Carabajal Que no llega A ese balón Que ya mirá Opciones Para dar el pase Pero cuando se da Puente Allá Pierde El balón Fuera del terreno Juego Sepulveda Maneja Ojo Por dentro Viene Lanaro 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 Viene Palestino Guajardo Y el Empate Era 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 De Palestino Ojo Que casi Recuperaba Nuevamente Palestino Y el Silva May Con Silva El Autor Del Único Gol Del Encuentro Una Patadita Ahí Nadie Se va Y Siga Siga Se Que Van La No Va A Caer La Amarilla No Se Cae La Amarilla Para Diego Rosinde Una Patadita Ahí Se A Pinida Ingresa Lo veremos Quien Que Bien La Jugada Gol Y El De A 0 73 De No De Si Va Por Costa Campos Palestino Que Ya Nos Pusión De Bajar Un Por Sino De Riva Y Creo Que Ya Es Momento De Estudar De Tudor Y En Tudor De Tudor Están Protestando Ya Varios Muncha Diciendo Oiga, pero, ¿cuándo va a ser la suspensión? O sea, cuando oye una aventura y corte con otro O sea, no sabe La aventura no lo quiere usar Ingresa Rosales por Hernández Vamos por Valenzuela La gente ya protesta, nuevamente derrota La gente ya está acostumbrada Vamos acostumbrada a ver estos tipos de encuentros Cuando finalmente terminas en derrotas Acá meterse Me trata de ir a buscar el 2.0 de Maja Destino Neguajardo Para Rosende Rosende para Sagredo Sagredo, primero al área Resentro y Sagredo Llegó hasta ahí nomás Comienzan algunos, hasta ahí nomás Está ahí nomás Nada, dice el aire, pero si la siga Centro, que la saca sin problemas Para Estino Una mente de la remate La mente de la remate Palestino tratan de eliminar con su fútbol Ahí, ahí Aquí aparece Para Estino La pierde La pierde, Estino, Estino Se levanta sin problemas En la calera Y el tercero Y el tercero Estino Que trate de sacar rápidamente los balones Y tratar de Trasar un jugador importante De algún descuento De notar algún gol en este encuentro En el campo, campo, que mira al centro No hay nadie Campo y la media vuelta En el centro Gol El palestino, el palestino, el palestino, el palestino Y el 2 a 1 Pero cuando ya no queda Ya no queda más José Sagredo Y el 2 a 1 Cuando ya termine el encuentro Dos por una de la calera Uno para palestino Sabía, sabía No, no, no No vamos a llegar en ningún lado No vamos a llegar en ningún lado con esto Dos a cero Bajamos más No vamos a llegar en ningún lado Este partido también está perdido Vamos a correr solo Así que más quieren que haga Si no es un buen DT para palestino Yo no conozco a estos jugadores que tienen palestinos Lo dije Bajamos más Espero que me dicen pronto Y un correo mixto Voy a bajar delanteros en el trabajar Y de Avaría Me hago Ahí está Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y aquí tenemos acá La boca Y lo Porque Cuidado 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 Que rabia Que rabia Vendimos a A otro centro Que teníamos buenísimo Ahora No estamos En la oposición Que queríamos Al menos yo creo Que me fijan Me parecian Saber Lo que se hacen Aquí O ya no Acá Vamos a llamar A la oposición Que van a llamar Juegos que no No pueden dar la pena En el club Y van a dar la pena En allá Que me llegue No me hace correo Estás despedido Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero que algún día Llegue Por favor Parecimos Último Segunda Y perdimos Otro partido Más Gacé Otro objetivo Menos Objetivo Perdido Otro empate Hostia Ahora Me estamos Friendo Que me llegue Nomás Ese Corredito Que usted Quiero Yo esto Puse Y penúltimo Me voy a jugar Sin la apertura Porque Es la persona Que soy Y yo como Un coincinador No No valgo la pena Ahora Último Como ayer Terminamos Un encuentro Y a ver si Con ella Nos quedamos Yo no quiero Cambiar más años Que alguien Entienda He ganado He ganado Tres partidos Tres Nueve puntos Nueve puntos Entre Victorias Empates Derrotas Más Entendido Así que No Piensen 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 Quien va a querer Tener a su Netear Quien va a querer Tener a un Netear Si Quien va a querer Tener a un Netear Así como yo Bueno Esta derrota Ahora Me ponen Esta Espeida Ah Pero cuando Ha llegado Esa alegría Para mi Yo quiero ser libre No Mucho Me acepta Bien Bien Que celebración Más grande Que bien Me han despedido Que bien me siento Wander Codesal Cobreloa Vuelva Cobreloa Vuelva Cobreloa Lul 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 Vuelva Cobreloa Vuelva Cobreloa No me lo creo No me lo creo Que suerte Tengo No me lo estoy Creyendo 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 Para nada Eh Lateral A ver La Información No me lo estoy El Romero, el cristal de acá era... El es un poco, el es un... López Pone a López No sé, la barbosa, por ejemplo Un lateral Voy a jugar este partido y termino el directo, pero que no sé cómo puedo desatar mi alegría Estoy bien, bien, bien contenta de mi despedida Pero ahora los objetivos van a la barnesea Así que ahora, mi objetivo es concentrarme ahora Para que no me... para que no me vuelva a ir de acá Tengo que darle en el punto medio, en el verde Ahí está A pro, oculto, uno cambia No Un poquito Ya, eh... Ay, no sé cómo decir Ya, en el estadio zorros del desierto entre Cobreloa y el cuadro de Varnesea Y comienza el partido En el estadio zorros del desierto Ojo, que ya la quita Jiménez, Jiménez, Jiménez Y el primer partido Gol 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 Azo Para Cobreloa, para Cobreloa Cae el 1-0 Cae el... Cae, ay, 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 ay Empezó el partido y ya la manejó Jiménez Jiménez, Lil Azoly Jiménez Para cruzar ese balón Remate cruzado Y 1-0 Lo gana Cobreloa Le alabanza Maga, Varnesea Viene, viene, viene Caroca Ignacio Caroca Cosio Aguilar Viene Cosio Trata de llegar al empate Varnesea Cosio, que juega por dentro Los hinoquichitanes, hermano En la defensa Cortés La saca Cobreloa La saca Romero Llega de infarto Ay, ay, ay Es Brun Viene Ivanski Ojo, juega hacia atrás La co... La pinche Cobreloa La roba Intenta robarla ahí Varnesea Viene de Jiménez Jiménez Para Barbosa 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 Y el 2 Esparvosa Y se va a bajar dentro del área Es Brun Y a la contra es Brun Se frena es Brun Intentó dar el pase Ya que anda para cubrirlo Pero gana por la cuenta mismo Y ahora viene Romero Balonazo hacia arriba Y aquí va González Intenta ir rápidamente a la marca Central Loíno Viene Pizarro Rebolledo González Viene Cobreloa Viene Silva, 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 Silva Silva para Sangüesa La maneja Miguel Sangüesa para Barbosa Barbosa Intenta Romero Romero era el 2 a 0 para Cobreloa Cobreloa La maneja Carroca La pincha Pérez Pérez que la pierde Viene Carroca Carroca Ataco hacia atrás Viene Carroca La maneja el cuadro El visitante El cuadro de Lo Varnichea Viene Jiménez Jiménez Ah, Correio Cristal 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 Que se frena Juega hacia atrás Silva El centro Control de Barbosa Dentro del área Barbosa que la tiene que sacar Barbosa que no tiene con qué ayudarse Con quién ayudarse Se equivoca González Viene González Viene Varnichea Viene Athletic Club Varnichea A jugarla con Cosio Viene Carroca El mediocampista Viene Pizarro La maneja sin problema Varnichea Juega Juega hacia adelante Más que la puede contener Brian Cortés Ay, ay, ay Ivanovski En el centro de Ivanovski Ivanovski El centro Cádez A su arriba Y ahora tiene Cortés A manejarla Cortés A correr Hidalgo Ay, ay, ay Viviani Ay, ay, ay Ivanovski La pierde El balón Ivanovski Cristal Balonazo Para Barbosa Va a llegar El primer frazo Pues la va a reventar Decidió reventar Ese balón Cristal Lóbal Que Ivanovski Llega Solo Sangüesa El centro Era bueno Era el cabezazo Para Barbosa Era 2 a 0 Para el cuadro Llega Y no Ivanovski Y balonazo Ay, ay, ay Balonazo Se adelante Ay, ay La saca Sin problema Cobreloa Barbosa A correr Barbosa 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 Para Cristal 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 Saque Abana Para Barbosa Barbosa San Guesa San Guesa Para Cristal 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 Que Mira Saque Abana Pero Para Barbosa Vergara 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 Ivanovski Balonazo Hacia Adelante Saque Ana Pero Para Barnexia Karoka Suazo Ivanovski Balón Que Tiene González Tiene Sus pies González Tiene La decisión Centro Doble Cabezazo Dentro Del área Era El empate Para Tres De Club Varnicia Y Abana Es que Para Hidalgo Para Pérez Pérez Para Romero Romero Para Barbosa Barbosa Para Sangüesa Sangüesa Balón Nace Adelante Había Una Adelantado Cristaldo Ay Ay Ahí se Tiene Las líneas Nomás Ahí está Adelantado En 48 Minutos Viviani Para Sacar Ese Balón Barbosa Sangüesa Cristaldo La media Vuelta Cristaldo La media Vuelta De Cristaldo Balonazo Para Sangüesa Sangüesa Centro La mano De González Partido Atletico Barnechea Viviani La maneja Barnechea En tres minutos Más Se termina El primer Tiempo González Cosio La maneja De que era Solo El valor Suazo Cosio Pizarro Tiempo Correlo a uno Barneche a cero Otro Otro resultado Guachipato Todavía no fue Antideporte Quique Entre tiempo Entre Colo Colo Uno Fin cero Pero ya no fue Universidad Católica Contra En la carrera Santiago Wanner Gana 2 a 0 Deportes Antofagasta Inuliente Que la gana 2 a 1 Universidad Concepción Vamos a Segundo tiempo Ya comenzó Segundo tiempo Arro La pelotita Que encerra No es cierto La maneja Cobreloa Es Brun Se equivoca A pincharla Pérez Tiro libre Para Barnechea Vergara Vergara Que la puede jugar Hacia adelante Balonazo Hacia arriba Arriba Ahí va Cobreloa Le queda Silva Silva Para Ahumada Ahumada Para Esbrun Aguilar Pérez Aguilar Ojo El balonazo Echa adelante Remate Ahora si saca Cortés La juega Cobreloa Hidalgo Esbrun Esbrun Para Pérez Pérez Para Jiménez Jiménez Para Romero Ojo Que le queda Viviani Cristal Lo Rebolledo Aguilar 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 Sangües Aguilar Sangües Aguilar Jiménez La maneja Romero Por este costado Cuando perdía Pero recupera Cobreloa Le queda Romero Nuevamente ese balón Miró Centró Pero la saca Barne ¿Cuándo puede venir Acontra? Viene Pizarros Bruno Lurar Viene Ibanowski Cansado Afuera Ese balón Tendrá lucirse Está muy cansado Cuando se vaya Hernán Ingresa por González Y creo que también Abandona Ibanowski Ibanowski Sigue acá Viene Según Gran balonazo Bucana Barbosa 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 Bucana Romero 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 Se lo está haciendo Camina Romero El centro Romero Me queda Barbosa Viene González Cristaldo González para el balonazo Hacia arriba Viene Barbosa Para Sangüesa Sangüesa Balón El saque De costado Cambios Reales Seguro La maneja Romero Para Scrum Scrum Te puede mirar El centro Lujito Scrum Para Romero Romero Tú puedes ver El centro Lo vio muy bien Con el que Hidalgo Intentaba ir a buscar Viene Cristaldo Cuando se va a hacer Primer cambio Real Seguro Para Cobreloa Se va Pérez Va a ingresar Cornejo Barbosa Y se va Miguel Sangüesa Un poco cansado Ingresa Troncoso Ingresa Rodrigo Gattaz De cuando no jugaba Ay, ay, ay Cosio Ya la maneja Cosio Cosio, Cosio, Cosio Cosio Sangüesa la marca Que veía el centro Barnechea La maneja ahumada Romero, 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 Romero Romero, Romero Romero Cosio Hernández en el medio campo Buscando a Pizarro Pizarro La pincha Cobreloa Trata de avanzar Le queda Cobreloa Balonazo Buscando a Romero La revienta Barnechea Cuando se vienen los tres cambios reales Seguro En Cobreloa Quien abanena Quien ingresa Rodrigo Gattaz Fernando Cornejo Patricio Troncosa Abanena Santiago Barbosa José Pérez Y no sé No me acuerdo Quién más era Nuestros tres cambios reales Seguro Barbosa Por Gattaz Ay, ay Esflum Cornejo Cornejo Por Pérez Ay, ay, ay Y Sanhuesa Miguel Sanhuesa Al último Quien abanena Ingresa Broncoso Hidalgo Cornejo Esflum Se le escapó el balón Ivanovski De que es Brun Esbrun 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 La media vuelta Esbrun Pero que le iba a jugar Se levanta Viva Fá Pero libre Para Cobrelo En 82 minutos Que lo gana Por la cuenta mínima Con el cero Esflum Cornejo Esflum Para Cornejo Cornejo Que mira hacia adelante Cornejo Que busca Rumi A Cristalo El centro De Cristalo Ah, retrasé Jiménez El autor del único Gol del encuentro Levanejo Ivanovski Miriviani 87 minutos Gata Rodrigo Gatas Van a Jiménez Jiménez Que avanza Todavía corre La máquina De Jiménez 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 El centro El centro Era 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 La de Cobreloa Era Loa Cero Con el Cuatro minutos Más Ataca Barnechea Defiene Cobreloa Baronaz Se adelante A correr Cristalo Viene 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 Cobreloa Viene Cristalo 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 Que mira al centro Viene Jiménez Buscan a Romero Romero Que no llega Era Buena Cuatro minutos Más Cobreloa Que alza Las manos González Lauler González Lauler Gonzalo Lauler Ensinado En el cuadro Barnechea Cornejo Y termina el partido Cobreloa Uno Barnechea Cero Y yo más que contento Porque vuelve al cuadro Que me gustaba Entrenar Todavía no juega Cachipata Entre el deporte Quique Coro Coro Le gana Dos a uno Higgins Ay 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 Estamos en la posición Décimo On Décimo Primero Con Diecinueve Puntos Mientras que Vamos a ver Cómo le va Cómo le va Para el destino Eh Décimo Sexto No muchos puntos El próximo partido Antes de terminar También hay que saber Ante la U De concede Visita Y luego Nos jugamos Hasta Julio Jugamos De locar Ante la U Visitamos A Higgins Y de locar Ante palestinos Después Bueno Directillo Hasta acá Hasta la próxima Adiós Chao Chao La U O La U La U